Buenas a todas y a todos, soy Fernando de Supervivencia Busca Castellón y aquí estoy otra vez. Voy a hacer más vídeos, intentaré hacerlo regularmente, pero bueno, es que me cansé de hacer vídeos, visto lo visto, visto las críticas que tenía sin motivo, al igual que os pasa a muchos de vosotros, que os critican por criticar, porque hay gente que se cree que le vamos a quitar un sector del público que evidentemente no es así, pero bueno, hacemos los vídeos porque queremos, y un saludo a todos, ¿vale? Venga, hoy lo que quiero comentar es, simple y llanamente, la disyuntiva que tenemos muchos cuando salimos a la montaña, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué me llevo? ¿Qué cuchillo me llevo? Bueno, pues simplemente y llanamente, llévate lo que vayas a usar, no te lleves lo que no vayas a usar, porque lo que no vayas a usar no te va a servir para nada, si te vas a ir media mañana, o incluso un día completo donde vas a comer, pues no hace falta que te lleves un cuchillo de trabajo como el Raider, como este, no te lleves esto, no te lleves esto porque esto no te va a valer para nada, porque lo que vas a hacer con tu cuchillo de ese día va a ser, pues, partirte la fruta, la manzana, la naranja, el pan, el chorizo, el espetec y darle un poquito al palito, no vas a hacer mucho más, o sea que no te hace falta que te lleves un cuchillaco como este, llévate, por ejemplo, es un poquito de cachondeo a lo mejor, llévate esto, porque esto te va a servir para muchísimas cosas, bueno, te va a servir para lo que vas a hacer, creo que va a ser comer, y pasar el día con tu mujer, con tus amigos, y pasar el rato, no te hace falta nada más, simplemente con esto, yo sé que algunos vais a reír, vais a decir, bueno, este tío, vamos, esto de la supervivencia buscab, este que hace, pues nada, simplemente soy, soy práctico, soy práctico, porque la practicidad es lo que nos hace a los hombres evolucionar, pero bien, no nos llevemos esto, evidentemente, ha sido un poco de broma, pero llévate, llévate este, llévate un vaco o un moragni, este cuchillito, con esto haces lo que te dé la gana, lo que quieras, ya puedes, puedes darle a un palito, puedes partir fruta, puedes hacer muchas cosas, pero que corte, sobre todo que corte, que es otra de las cosas que os quería recalcar, hay que afilar los cuchillos, los cuchillos hay que tenerlos afilados, evidentemente, no hace falta un filo supremo para ciertas cosas, pero que corte como, por ejemplo, este, para que puedas cortar bien el fuet, puedas cortar bien la manzana, puedes cortar bien la varita, y puedes pasar un ratito con esta herramienta, y si tienes que hacer algo más, pues lo vas a poder hacer, pero quiero que sepáis que es importantísimo saber afilar, es algo que es inherente a algunas personas que lo hagamos bien, yo lo hago bien, porque desde muy pequeñito, pues he aprendido a hacerlo, pero otras personas no tienen esa maña, pero aunque no tengan esa maña, practicando, se puede conseguir a que el cuchillo lo puedas cortar, porque yo he visto por ahí cuchillos que están rombos, prácticamente, compraros un cuchillo de un bazar, que valga un euro dos cuchillos, y practicad con él, lo hacéis polvo, o bueno, con la práctica conseguiréis que aprender a afilar, hay multitud de utensilios para afilar, yo concretamente uso, la que más uso es la Fagnivel, esta pequeñita, hay de varios tipos, porque esta se mete en el bolsillo, y es súper fácil, si le coges la maña para afilar, pues con esta puedes defender perfectamente, yo lo afilo todo con esto, no creéis que afilo con las piedras tipo esto, porque esto no vale para nada, son piedras que valen un pastón, y que no tienen ninguna utilidad para la montaña, donde vas tú con esto, con este ladrillo, la montaña, si vas a afilar lo mismo, que con esta piedra, y si no queréis esa, la Fagnivel, tenemos aquí, este, las plaquitas, esta que también va muy bien, yo con esto lo afilo, ya intento afilar los cuchillos, como por ejemplo este de la cocina, este es un cuchillo de cocina, por esto lo afilo con esto, lo afilo con una piedra japonesa que vale un pastón, y esto corta, bueno, yo no sé, yo no sé qué queréis, que corte más un cuchillo, vamos, es que con una piedra japonesa, te sale un tío, bueno, no quiero criticarle, disculpad, te sale un hombre vestido de, con un kimono japonés, y en una habitación, decorada como una habitación japonesa, con la piedrecita esta, haciendo su ritual, y no va a cortar más que esto, la verdad, o poco más, la verdad, que si esto lo hago con cinco minutos, ya tienes que tirar media hora, con el tema, pero bueno, a lo que vamos, que hay una serie de cuchillos, que sí que, este también es un cuchillo muy bonito, pero que no te va a servir para nada, la verdad, sea esa, son cuchillos que, que a ver, tú no tienes ninguna necesidad, de meterte un cuchillo en el cinturón, y lucirlo, ¿por qué? porque eso, cuando tú estás en un lugar, donde pasa bastante gente, le vas a crear una, una inquietud a esas personas, porque aunque tú, si eres una persona inocente, y no vas a hacer nada, nada, nadie, es como, ves a una persona, con un cuchillaco, aquí en el cinto, y claro, y te va, es como algo, que no estás acostumbrado, es como si, por ejemplo, vemos a una persona, desnuda, por la calle, no es ningún delito, la gente puede ir desnuda, por la calle, pero como no estamos acostumbrados, a verlo, pues, nos crea inquietud, ¿esto qué es? Poneros el ejemplo, de cuando la mujer empezaron a hacer tobles en la playa, pues nos creaba a todos una cosa, ¿esto qué es? Esto ahora nos parece súper normal, ahora las chicas van con un tanga, que se le ve todo el culo, y nos parece tan normal, pues con esto es igual, es algo que no estamos acostumbrados, ni tampoco hay necesidad de hacerlo, y como no hay necesidad de hacerlo, pues no hay, no se hace, y ya está, es al igual que hacer fuego en el monte, no hay ninguna necesidad de hacer fuego en el monte, ¿por qué? Pues porque lo que está pasando ahora aquí, por ejemplo aquí en mi provincia, el devastador incendio de sexta generación, hoy en día los incendios son devastadores, ¿por qué? Porque se ha llevado una política nefasta de forestación, los bosques están sucios, los bosques están superpoblados, no se puede tener un metro cuadrado, cuatro árboles, porque eso es gasolina, que le estamos echando a un incendio, y eso es imparable, porque ya veréis, este verano, o el verano pasado, lo que ha pasado, entonces tenemos que tener un poco de conocimiento, a no ser que esté en peligro tu vida, no hace falta hacer un fuego, si tu vida está en peligro, tienes que hacer un fuego, o si no te mueres, pero si no, no hace falta hacer un fuego, te llevas tu comida, en un tupper, o en un papel de albán, tu bocadillo, y vas a comer perfectamente, sin tener que poner en riesgo la naturaleza, y bueno, eso es lo que quería comentar, más o menos, que tengamos conocimiento, cuando salgamos al campo, que no nos obsesionemos, con los cuchillos, que cuchillo llevar, que yo entiendo, entiendo que, que hay gente que, pues que le guste lucir su cuchillo, lo entiendo perfectamente, a mí, yo veo una persona con un cuchillo, en el cinto, y yo no me voy a alterar, es como, como cuando ves un perro, un roboel, que se dirige hacia ti, en la montaña, porque el dueño lo tiene resuelto, y yo no tengo miedo de los perros, pero yo entiendo, que una persona vea un roboel, un roboel, que se dirige hacia él, y se acojone, lo veo normal, ¿por qué? porque no tiene por qué estar pasando con eso, aunque el perro sea un perro faldero, pero no tiene por qué pasar, tenemos que tener conocimiento, cuando salgamos al monte, respetar a lo demás, llevar el material necesario, y no llevar más de lo que debemos, ¿por qué? porque aparentar lo que no eres, no tiene ninguna lógica, no por llevar un cuchillo, grande, vas a aparentarse mejor, un super, un, un practicante del, del buscara, o de la supervivencia, vas a hacer lo mismo, en otro vídeo, ya os iré enseñando cosas, que se puede uno llevar a la montaña, os enseñaré, como yo afilo, si estáis dispuestos a ello, y me lo pedís, y nada, agradeceros que, que veáis el vídeo, disculpadme, por toda esa tardanza de, de no hacer vídeos, el trabajo, es el trabajo, algún día diré, a lo que me dedico, porque hay personas, que me lo preguntan, pero prefiero, eh, tenerlo, como una cosa íntima, y muchísimas gracias, os agradezco, que veáis el vídeo, un saludo, a todos, y, salir a la montaña, y divertiros, venga, un abrazo, besos. Gracias. Gracias. Gracias.